Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas, voy a hacer un vídeo cortito respondiendo a dos preguntas que me habéis dejado sobre dudas de las válvulas de mariposa bueno en vehículos de gasolina a ver cómo tiene que estar la válvula del cuerpo de mariposa cuando quitáis el contacto vale a ver en los vehículos de gasolina por regla general siempre cerrada porque es esto pues esto básicamente es cuando quitáis el contacto para evitar que siga entrando aire dentro del cilindro y se produzca un traqueteo vale los que tenéis la válvula alguna vez o lo habéis tenido la válvula averiada y estaba abierta vais a notar que cuando quitáis el contacto se nota ese traqueteo vale por eso se corta directamente aquí ya la entrada de aire y se evita eso vale y luego alguien me ha puesto bueno que la válvula suya está siempre abierta acelere más acelere menos siempre está abierta bueno ahí lo que tiene es un fallo la válvula y entonces habría que llevar a bueno habría que revisar esa esa válvula porque pues porque la ecu controla digamos tiene que saber el caudal de aire para saber el caudal de combustible de gasolina en este caso que tiene que inyectar en los cilindros vale claro cuanto más aceleréis más se abre y claro también tirará más o sea inyectará digamos más combustible en los cilindros cuanto menos cuanto aceleréis menos pues menos cantidad esto como digo esto es para compensar si la válvula está abierta o en algunos vehículos se queda cerrada totalmente se queda porque está averiada podéis saber que el vehículo o es que se ahoga básicamente se ahoga porque le falta aire bueno le falta el oxígeno que hay en el aire vale bueno pues aquí tenéis el vídeo espero que os haya resuelto alguna duda y bueno si es así pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal